bueno ya lo estáis viendo está en español vale vamos a darle al nuevo juego vais a ver un poquito que está en español vale vamos a elegir el apellido y también el nombre vamos a darle a aceptar como veis todo está en español vale vamos a darle que si no veis pues nosotros somos este como veis todo está en español llega el autobús y nos vamos en el autobús bueno esta chica es como bastante importante ahora podemos hacer algo guapo lleva una falda muy corta bueno vamos a terminar por aquí vale aquí me despido y esta otra adiós no 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 no